Mi nombre es Giovanni Caicedo, tengo 44 años y hace un mes y medio aprendí a montar bicicleta. Es una de las actividades y de los logros de los que me siento más orgulloso haberlo hecho a esta edad y uno de los alicientes de haber aprendido fue haberme topado aquí por la ciclovía a la Escuela de Bicicletas del Instituto de Recreación y Deporte. Quiero, en medio de este video, también dar mi testimonio de agradecimiento por la paciencia que tuvo el muchacho que me atendió porque también me motivó mucho a hacerlo. Definitivamente los seres humanos no tenemos límites y para mí la mejor muestra fue que aprendí a montar bicicleta. En muchas épocas de mi vida lo intenté y nunca lo logré y ya estaba pensando que tenía algún problema anatómico para no poderlo hacer. Fueron muchos los alicientes, tengo dos hijos de 8 y de 4 años con los cuales disfruto ahora más la ciclovía. Mi hija de 8 años también ya aprendió a montar bicicleta. Estos espacios son verdaderamente fascinantes para estar con la familia, para compartir de forma tranquila y descendida. Ojalá mi testimonio ayude para que muchas personas que no utilicen la bicicleta lo hagan. Los que no han aprendido igual que yo también se motiven a hacerlo. Nunca es tarde para aprender, el límite se lo pone uno mismo. Y para que disfrutemos más la ciudad, a través de la bicicleta se disfruta más la ciudad, es mucho más tranquila, sin tantos afanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!